El Procurador General de la República Inmediatamente se concluyó con que, bueno, el PRM ganó las elecciones, Luis Sabinader será el próximo presidente nuestro a partir del 16 de agosto, mientras tanto el presidente electo. Pues indudablemente que todo el mundo ha comenzado a hablar sobre el tema, porque es una aspiración de todos los dominicanos, sobre todo para poder ver el enfrentamiento y las consecuencias que debiera tener la corrupción, los hechos de corrupción que ocurren en el Estado. Hay mucha gente por ahí que está pidiéndole al Procurador que nombre a doña Milagro Germán, Miriam Germán, la ex jueza, que nombre a Jenny Berenice, que nombren a fulano, hasta el doctor Fadul, que es un médico. Yo voy a proponer a Juárez Castillo. Ese es una, bueno, pero ese es un jurista. Y es dedicado a lo penal. No, no, ese es un jurista. Sí. Ese es un jurista. Y por ahí anda mi comentario. ¿Qué necesita este país? ¿Qué necesita la Procuraduría? Nosotros no necesitamos ni un relumbrón, ni un vedeto, ni un artista. Nosotros necesitamos un abogado. Hace mucho tiempo que en la Procuraduría General de la República, oígale, oiga esto, le está hablando 25 años de experiencia en el Ministerio Público. No hay un abogado. Mire, yo le voy a plantear a usted, sobre todo tú, que eres abogado, y Yerlian, y Fulvio, bueno, que no es abogado, pero tiene un conocimiento cabal del mundo que le rodea. El problema aquí no es la independencia del Ministerio Público. El problema aquí es el personaje que dirige el Ministerio Público. ¿Saben por qué? En el año 1982, cuando yo fui fiscalizador de Arenoso, a mí quien me nombró fue el Procurador General de la República de entonces, era don Antonio Rosario. Óigame, y hablar de don Antonio Rosario es hablar de un monumento a la ciencia jurídica, sobre todo en el área de responsabilidad civil. Tipo brillante. Y cuando usted se pone a analizar los presidentes que hemos tenido y los procuradores que hemos tenido, usted hace el análisis y dice, bueno, y Abelito, Abel Rodríguez de López, que usted le puede preguntar, que usted le puede reclamar a Abelito, es un jurista, es un abogado. Cuando usted habla de César Pina Toribio, independientemente de que Abelito estaba cercano, muy cercano al doctor... Bueno, eran compañeros de oficina. ...Leonel Fernández, exacto. No tanto al PLD, pero al doctor Leonel Fernández. Independientemente de eso, usted no le puede regatear nada a Abelito. Cierto. Pero también pasa lo mismo, pero también pasa lo mismo con don Antonio. Don Antonio, don Antonio Rosario, usted no le puede regatear nada. Y era íntimo amigo de Salvador Jorge Blanco, un hombre de aposento, del aposento de Salvador Jorge Blanco. Entonces, lo que está visto es que lo que necesitamos es un jurista. Lo mismo pasó con Radamé y Leonel. Radamé es un jurista. No es un hombre de grandes luces en términos de la oratoria, pero es un abogado con muchas condiciones. El problema está en que en la Procuraduría hace tiempo que no hay un abogado. Un jurista de verdad. Estoy de acuerdo. Entonces, el último que hubo fue don Ángel Castillo. Yo no sé si ustedes recuerdan. Tú tienes más tiempo, por supuesto, que ya en el ejercicio. Pero había personajes como, por ejemplo, Cadena Mosquete, que nunca los sacaba. Ningún procurador los sacaba. ¿Sabes por qué? Así hay algunos que quedan ahí. Sí, pero ¿tú sabes por qué? Porque esa era la plataforma intelectual del derecho de la Procuraduría. Cadena es un tipo con una experiencia vastísima y mucho conocimiento. Pero ahora el último que quedaba era don Ángel, don Ángel Castillo, y lo sacó Domingue Brito. Sí. Entonces, eso pasó con Domingue Brito, precisamente. Domingue Brito, cuando hizo su primera procuraduría, tenía una plataforma de juristas a su alrededor que eran sobre lo que se basaba, sobre lo que descansaba la Procuraduría. Luego vino con un proyecto político y todo se fue a la porra. Le pasó a Guillermo. En el 96. Exactamente. Entonces, vino con... Que no midió lo que era el proceso político de salir de una... De terminar una era balaguerista y de... Era una transición en el 96. Fue una transición para lo público. Intentar enjuiciar a un presidente solamente para ganar renombre. Que él se iba a atrever a hacerlo. Y eso fue lo que bastó para que él saltara del cargo. Porque realmente, usted tiene que venir. ¿Qué es lo que va a pasar? Debe pasar ahora. Procesar un hecho. Ese hecho, hay un relacionado o un autor, un culpable. Sométalo. Pero no para hacer show político. No para decir que... Tú ve Camacho. El de la Cámara de Diputados. Todo el mundo sabe y colige de que 2.000 millones de pesos en la cuenta de ese señor... No tiene sentido. Demasiado. No tiene sentido. ¿Camacho de PLD? Sí, pero no podemos decir... No son 2.000. Deberían investigar. ¡Claro! Entonces, debiera haber una investigación y no entrar a hacer un show político de perseguirlo por perseguirlo. Pero, ¿qué es lo que yo quiero dejar significado aquí con este comentario? Esos procuradores que he mencionado eran abogados, brillantes abogados, pero encima está más relacionado al partido o al presidente en términos personales. Pero no hicieron los shows ni los escándalos que se han vivido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eran gente de resiedumbre. Eran gente con valores. Eran profesionales. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Tenemos demasiados políticos en los puestos tan importantes como el de procurador, ministerio público. Y eso es lo que nos ha afectado. Nosotros necesitamos un abogado. El presidente de la república, oigan bien, no puede, tiene obligatoriamente, sí o sí, por defecto de la constitución y de la ley orgánica, que nombrar él un procurador. Por ejemplo, porque él no puede someter esa decisión a ningún órgano colegiado ni a ningún tipo de órgano, porque es él quien tiene la ley. Ahora, ¿qué pudiera hacer Luis Abinader? Pídele a la ciudadanía que te ofrezca nombres y luego decides tú el que tú entiendas que es el mejor de todos esos nombres. Y de alguna manera habrás nombrado un procurador con cierto nivel de consenso. Independientemente de que, de lo que sea, por lo menos se le dio al público la oportunidad de opinar. Pero, pero... Esa es la parte de, si no tiene con conciencia la producción de un procurador que verdaderamente se ajuste a lo que es la demanda de hoy, que lo haga así. Que se consulte. Sí, porque yo le voy a decir una cosa, señores. La, la, las prendas que debe enseñar, que debe mostrar un procurador, independientemente de sus conocimientos jurídicos, tienen que ser valores, resiedumbre, honradez, honradez. Sí. Una gente, eh, nada retaliador. Porque lo que hablan de Miriam Germán, lo que están esperando es retaliación, es venganza. No, y Miriam no actúa así. Además, yo le voy a decir una cosa. La visión de un juez de 40 años no es la visión de un persecutor. Pero ustedes no vieron cuando ella estuvo en el paredón y le dijo, si esto fuera de doble vía. Y ella respetó que ella sabía que no podía estar en un dimidirete. Si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted, procurador. Entonces, yo pienso que lo que debemos, lo que debe de hacer, o que debe de hacerse es que el país, la nación, esas instituciones que de alguna manera se manejan alrededor del tema justicia, ayuden al presidente a nombrar un verdadero procurador. Yo he tenido mucho, y la gran mayoría han sido buenos, pero han sido buenos porque han sido gente de valores, y han sido gente con conocimiento jurídico, han sido especialistas. Y no han estado aspirando. No, exactamente, y no tienen proyecto político. Don Antonio nunca lo tuvo, no lo tuvo Abelito de Lorbe, no lo tuvo el mismo Domínguez Brito a principio, no lo tuvo. Se dañó después que decidió ser presidente o candidato presidencial. Óigame, Radamés Jiménez duró seis años ahí, Radamés Jiménez, independientemente de su relación estrecha, estrechísima con el presidente Fernández, pero Radamés fue un jurista. Entonces, eso es lo que necesita este país, un buen procurador. En el camino podemos modificar la constitución, crear un mecanismo para un procurador independiente que pueda hacer el trabajo. Pero mientras tanto, hay que elegir ese procurador con valores y con conocimiento jurídico para seguir la tradición de este país. Porque, miren, la justicia, sobre todo el Ministerio Público, necesita credibilidad. Y esa credibilidad tiene que recuperarla una persona con condiciones. No se puede nombrar a cualquiera, pero tampoco se puede nombrar un vedeto, un relumbrón, uno de estos que siempre andan delante de la cámara para que lo vean. No, una gente que le gusta el escándalo y estar en medio de la tormenta, en el ojo del huracán. Nada de eso necesita este país. Un jurista con valores que pueda rescatar la confianza que el pueblo ha perdido en la justicia y sobre todo en el Ministerio Público. He dicho. Muy bien. Vamos al guasar, señor. Bien, tenemos aquí que... Y de aquí el Burgo, este Vista del Valle...